Los hombres más divertidos del Zodíaco, foto, unsplash excelentes como pareja, los mejores amigos y siempre te sacarán la mejor sonrisa. Así son signos del Zodíaco que además de ser muy simpáticos crean lazos sentimentales muy sólidos a lo largo de su vida. A ellos los caracteriza su buen sentido del humor y su empatía. ¿Quieres saber de quiénes se trata? Veamos, Sagitario el hombre nacido bajo este signo siempre es el alma de la fiesta. Es un ser sociable por naturaleza y es por esa razón que siempre está rodeado de amigos. Si convives mucho con él, una sonrisa siempre estará dibujada en tu rostro. Convierte el momento más ordinario en algo divertido y fuera de lo común, es fácil ganarse el cariño de un Sagitario, pues son hombres muy empáticos y sentimentales. Eso sí, debes tener mucha energía porque se aburre con facilidad y le gusta hacer cosas nuevas cada día. Los hombres más divertidos del Zodíaco, foto, unsplash hombre complicado pero de buen corazón. Es posible que al principio este signo del Zodíaco se muestre un poco distante, pues le cuesta trabajo confiar en las personas. Sin embargo, una vez que tiene la suficiente confianza, se convertirá es el mejor de los compañeros ya sea por amistad o relación amorosa. Cuando decide divertirse hay dos cosas que siempre buscará, probar algo nuevo y crear recuerdos e historias que duren para toda la vida. Es de los más aventureros que encontrarás, lee también, cómo iniciará a agosto cada signo del Zodíaco en el amor, la suerte y el dinero. Libra los Libra es un hombre con el que nunca te aburrirás, ya que saben escuchar, pero además se preocupan de hacer pasar un buen momento a quien los acompaña. Una de las principales características de este signo es que le encanta pasar el tiempo al aire libre solo o acompañado. Son amables y joviales por esencia, por lo que siempre están llenos de energía. Su espíritu servicial es contagioso y genera sonrisas a donde quiera que vaya. Lee también, truco para salir bien en las fotos después de los 30 años. Él es un hombre que siempre revierte las malas situaciones en algo favorable a través del humor. Cuando se involucra en un tema, siempre le ve el lado positivo y le encanta hacer sentir cómodas a las personas que lo rodean. Son excelentes conversadores con mente abierta y muy comprensivos. Nunca te aburrirás con un Géminis como amigo o compañero sentimental. Es de los mejores que encontrarás. Astrología Signos del Zodiaco Los hombres más divertidos del Zodiaco Hombres más empáticos del Zodiaco Hombres sociables del Zodiaco ¡lledes libros! ¡ 않았ó! Vamos a ver PHIL Por favor No ¡Gracias!